Amigos estamos en un día más, ahorita pues Lissette y su esposo vinieron a disfrutar de un baño en el río pero la verdad que fuimos a un lado donde Escoliolatti estaba demasiado lleno y a pesar de que ya estamos un día domingo después de la semana santa y entonces viene pues Doña Doris también acompañándonos ahí está ahí está bueno pero sólo para para hombres así para mujeres no pueden bajar ahí puede bajar ahí pueden bajar pero lo dejaron en la orilla bueno Doña Doris va también a bañar que también va vinieron pues ya que Lissette vino y su esposo va entonces y allá donde ellos están no hay ríos no hay ríos pero sólo veladito con hielo te vamos a ayudar aquí porque trae todo ese montón de cosas de precio bueno hay bastante personal ahí adentro también sé que es un domingo después de la semana santa todavía hay personas que están en vacaciones y ocuparon este día domingo nosotros porque venimos sólo porque Lissette vino y su esposo quisieron venir a bañarse en lo que es en este río fuimos a un lado de Escoliolatti pero está demasiado lleno entonces y aquí también hay lo que pasa que usted no lo ha visto en los ríos no hay mucho pero sí hay algunos agarralo yo les dije que aquí está agarrate con la nena porque se va a caer que casualidad mi madre parense bien porque las piedras a veces a veces lo bueno si es amigo la verdad porque está un poquito complicado pero se va a ir a bañar lo que es en este lado de abajo pues ya se siente un poquito más mejor lo que pasa es que bueno ahí no están listas las piedras porque han pasado los carros más la nena está mirando a ver quién se cae va que pasan el carro o no bien viera pasaba vamos en todo lado mire pues prueben allá de sus cosas ahí luego si no pues se meten ahí vaya pongan las cosas ahí ven allá abajo el palo pongan las cosas allá vamos a ver vamos a ver vamos a ver no hay cada quien se puede bañar donde sea el problema es de que que no a veces no hay donde poner estas cosas uno pero ahí sí hay donde ahí le vamos a tapar ahí está bien ahí está bien y ahí se pongan las cosas que tienen espinas aquí está bien ven ahí porque si van a comer algo ahí aquí está calidad de aquí se pueden ir para el otro lado también porque pongamos dejan las cosas aquí aquí no aquí no más o sea que van a ir hasta allá aquí dejemos las cosas bueno estamos aquí en el mapán solo medio cuerpo se mira la persona que está gondola está mejor aquí que allá van yo les dije pero como ustedes dijeron yo les dije allá porque yo pensé que estaba vacío bueno así es como venimos acá la verdad pues que hasta la nena chiquita se están bañando ahorita es algo así que es algo así que yo le voto para allá yo le lanzo déjelo ahí hay que llevarlo jajaja y la pelota y la pelota pobrecita ya juega el agua mira le gusta jugar el agua entonces si si ya tuviera algo así para nadar se van encima del agua ah si va que si ah pero de repente se va de boca también ese tantito se va un poquito de boca si pero si pero bueno nosotros venimos nomas a mera y neile y doñadores y diset y la nena que están que está ahí también venimos nomás para el día el mero día de la semana santa el día de feriado no sale a los ríos sino que y después pero ahorita como es día domingo también hay un poco de personal acá pues todavía no se ha acabado las vacaciones lo que igual que le gusta el agua con ganas va a ser una salvavidas para es salvavidas es salvavidas semi profesional estoy por estrenar tú estoy practicando todo se salió a medio año estaba estudiando yo pensé que estaba estudiando para para sacar personas del agua allá no va a salir allá anda un lagarto sí, allá anda lo que pasa es que nos miró miró que yo vine este me va a agarrar porque este no me tiene miedo entonces se agarró para arriba para arriba mira 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 no pasa embarazada no pasa embarazada no pasa embarazada para que no me vayas a abajo si abajo ya no pasa aquí está topado bueno entonces así es lo que vamos a esperar que nos va a caer el agua de arriba también aparte el agua de aquí de la tierra de todo modo nos seguimos mojando bueno así es como disfrutamos una tarde pues muy bonita ¿por dónde? oh sí como el otro río no pues sí al otro donde está la puente de cemento es el mismo pero está más para arriba si no es el otro acá después esta calle si salimos aquí pasamos en el puente de cemento pues queda una gran vuelta y allá pues no se puede todo un bien porque hay una motobo ahorita ahí zampado y casi no llega la gente ahí a disfrutar de los baños bueno bueno ¿y usted qué tiene ahí? ¿por eso no se deja hundir? no pero si no está muriendo no pero si no está muriendo bueno así es amigos pues la verdad pues aquí nosotros disfrutamos quién sabe de qué será palo cualquier palo ah es cuchín es cuchín macho ¿es que cuchín? sí es cuchín es que cuchín hay así de esos machos que no dan nada aparte del cuchín queda queda fruta es más chiquita la hoja ¡ mentalabunca! ¡ chau! ¡ rosy chau! chau! ¡ jajau! div Por el pelo Bueno, es el área de acá A ver si no cae Creo que no va a quedar acostado ahí No, no, no